Creo que ya es difícil jugar contra Tigres aquí, en su estado, en su casa, porque para mí tiene tal vez el elenco más fuerte del torneo, comparo para mí al elenco de Flamengo en Brasil, con mucha imponencia técnica. Imagina a jugar en su casa con una menos, por cierto que sofriríamos, aún más ganando la partida, pero lo que lamento más es que el gol de empate fue en un contragolpe, la ciencia era nuestra, y tuvieron un contragolpe que podríamos tener tal vez hecho una falta o parado el lance, y acabamos tomando, por increíble que parezca, un gol de contragolpe, ganando fuera de casa y con un jugador a menos. Por esto el sentimiento de frustración, porque fuimos un tanto que ingenuos, ¿cierto? Para mí hicimos una buena partida, dividiendo el control de juego durante todo el tiempo que jugamos con 11. Por veces nos imponemos, y esto me gusta mucho de ver, porque yo que más quiero ver es Atlético con personalidad, con contundencia, contra un equipo que es sabidamente muy fuerte, con un elenco muy cualificado. Y yo que vi durante 60, 70 minutos, fue un juego de igual para igual, donde estivemos en la frente mucho tiempo, y estoy con un misto de frustración, dice a ellos ahora, en el vestuario, que el sentimiento post-juego es un misto de frustración del resultado, porque estivemos cerca de la victoria, con orgullo del que vi en campo, del avance que Atlético está haciendo. Para mí es notorio, una equipe cada vez con más atitud, con más imponencia, con más contundencia, más organizada, y creo que continuamos dando algunos pasos a frente para nos aproximar de las victorias. Gracias por ver el video.